Bueno, pues hoy básicamente lo que vamos a hacer es grabar la banda sonora de Algarabía, la última película de Monbi, Entretíneme, que he escrito y dirigido yo. Y bueno, la ha compuesto Sergio Bascuñana y la han interpretado una barbaridad de artistas, de músicos, vamos, es que no tengo mucho más que decir, más que verlos. Música Empecé cuando ya tenía unos 11 años, y ahora he decidido dedicarme a esto y gracias al director de este corto, pues tengo la oportunidad de poder disfrutar y hacer lo que quiero. Música 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 Marina Catalá, Quintas ¿Y qué instrumento tocas? El violín ¿Y qué has venido a hacer hoy aquí? A grabar la música para un corto ¿Y qué te ha parecido? Música Muy interesante, la experiencia es muy bonita. Muy chulo, la verdad es que es una experiencia muy bonita, está muy bien. ¿Te lo ha pasado bien? Sí, muy bien. ¿Repretirías? Claro. No, 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 no. No, no, no. Música 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 Hemos estado 15 músicos y la verdad es que de los mejores músicos que yo puedo conocer, por eso los he llamado, y nada, hemos hecho un gran trabajo y creo que va a quedar una película estupenda. Música 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 Música